Cuéntame, ese cubo. Bueno, estas estructuras yo las hice a finales de los 60's y hasta el 73 hice la producción. Y es por lo que en general la gente me conoce. Se llaman los transformables de Sebastián. Si ves... Qué maravilla. Es un juego extraordinario de geometría. Este se llama Durero 4. ¿Por qué Durero? Porque todo está inspirado en geometría de Durero. Es donde yo empecé a aprender geometría euclidiana, que es geometría del Renacimiento. ¡Guau! Es como mágico, pero es realidad. ¡Uy, qué maravilla! Entonces, ¿esto funciona así? ¿Esto funciona así por las proporciones? Sí, y por los cortes y los ejes de simetría. ¡Guau! Todo eso sigue siendo un cubo. Exacto. Entonces, este, siempre vuelve a construirse y a tomar su lugar de cubo. ¡Eh, bravo! ¿Ves que sí cabe? ¿Ves que sí cabe? Siempre cabe. ¿No? ¡Fantástico! Durero. Durero 4. El 4 es por cuarta dimensión, porque toda la transformación topológica, geométrica, es cuarta dimensión. O sea, es ancho, largo. Esa es tercera dimensión. Y claro, ¿y tiempo? Tiempo es en física. Hay cuatro, hay muchas, varias dimensiones espaciales, simplemente geométricas. Habrá 8, 9, yo qué sé, desde el punto de vista matemático. Pero cuando interviene el tiempo, es una más. Y eso ya se vuelve espacio-tiempo en transformación. Entonces, la cuarta es tiempo. No, en esta, la cuarta es cuarta, cuatro. Cuatro. Cuatro es una expansión espacial de la tercera dimensión. Aparentemente es complicado, pero en la computadora uno pone 4D y empiezas a ver cómo se genera y cómo se transforma y cómo da vueltas en el espacio y se expande, ¿no? Esta. Esta es... te voy a enseñar primero esta. Esta. ¿Cómo se llama esa? Esta se llama cuántica, se llama cubo cuántico. ¿Y si este era plástico? Este es plástico. Este es cartón. Este es cartón y es original, hecha por mis manos, pues. Ah. Esta es hecha en máquina. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, qué hermoso. ¿Ves? Ah. Tan discreta que se veía. Y el dorado, qué hermoso. Pero ves que ya se transformó. Sí. Y lo que ahora logró salir de la estructura, ¿no? Esta es una esfera cuántica de mis esculturas que se transforma. Aquí son tres dimensiones en el momento en que pasa esto. Y así vuelven dos dimensiones por la cinta que la conforma como cáscara, ¿no? Tienes una mega escultura, una escultura gigante con esa forma, ¿verdad? Sí. ¿En dónde? Bueno, hay varias, ¿sí? Hay una en el Paso, Texas, que también es una esfera, ¿no? Ajá. ¿Ves? Entonces siempre se transforma y luego siempre hay una... ¡Ah, mago! Eso, pero al mismo tiempo sigue transformándose. ¡Uy! Entonces siempre, siempre está transformándose. ¡Qué fantástico! ¿Tiene imán? Sí. Ajá. Es para que se pueda hacer la transformación. Ajá. Y mira. Entonces ya se perdió la... El diseño original. La forma inicial, pero mira. ¡Ah, qué tal! ¿Cómo? ¿Cómo? Eso estaba al centro. Sí. ¿Cómo sucedió? ¿Ves? Ah, ¿y ahí está? Ahí está. Entonces es otra, ¿verdad? Ajá. Es otra, la que está ahí en la esquina. Sí. No, no, es... Es la misma. ¿Es la misma? Sí. Ah, caray. Ok. ¡Ah! ¡Qué bien! Pero mira. Ah. Hermosísimo. ¿Cómo lo llamas a esta? Se llama cubo cuántico. Cubo cuántico. ¿Y por qué cubo cuántico? Porque la esfera que está adentro se transforma en simetría 5 y se mueve y cambia de tres dimensiones a dos dimensiones y a n dimensiones en todo su cambio y transformación desde el punto de vista matemático. Como modelo matemático, ¿no? Pero, bueno, pues es que es una escultura. Lo que más me emociona a mí es que se convierta de un modelo matemático a un modelo escultórico. Que la belleza está en los dos, ¿no? La belleza está en las matemáticas, en la geometría y en la escultura. Sí, bueno, adquiere cuerpo, ¿no? Sí. La realidad, la matemática. ¿Este cómo se llama? No, es este. Este, este se llama Brancuzzi 4. Brancuzzi. Sí, Brancuzzi está dedicado al escultor que generó, pues, toda la transformación de la escultura moderna, monumental, urbana. Es este hombre que tiene un pequeño museo fuera del Pompiduno, si te acuerdas de un museíto que es dedicado a Brancuzzi, a sus esculturas. No, no me acuerdo, pero no importa. Ok. Este museo, este, ahí uno puede ver el inicio del minimalismo, el inicio de la escultura abstracta, monumental. ¿Qué año es Brancuzzi? Brancuzzi será mil ochocientos y tanto, este, ¿sí? Ajá. Luego, ¿ves? Ah. Es aparentemente muy simple. Sí. Es esta, por, ah. Sí. ¿Ves? O sea, no hay nada azaroso en esto, tú tienes prevista cada una de las modificaciones, ¿sí? Agua. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Tienes alguna escultura monumental, así? Eh, salida de aquí, ahorita vas a verla. Sí, a ver. Ahorita que la abra, ves cómo cambia, ¿no? Sí. Y luego. Ah, esa sí la conozco. Ja, 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 ja. Sí. Qué más fantástico, bravo, bravo. ¿Esa dónde está? Esta, la verdad, no sé dónde quedó. Ha estado en alguna colección. Sí, yo la he visto, o tal vez la he visto en foto. En foto, sí. A ver, ¿y eso? Ah, qué maravilla, Sebastián. Y luego vuelve a ser minimalista porque... Oh, qué hermoso. Y luego, siempre vuelve a ser cubo. Bravo.